¡Buenas! ¡Qué más muchachos, mis queridísimos de Tomándola Algo! Mayita reportera desde el barrio Prado. Es que hoy estoy por acá porque vamos a hablar de historia de Medellín. Imagínense que según la Secretaría del Medio Ambiente, en Medellín hay cerca de 690 árboles patrimoniales como los guayacanes del barrio Prado. Y por eso por acá yo voy a hablar con don Mauricio Caramillo, que es experto en árboles urbanos. ¡Buenas! ¡Hola Mayita! ¿Cómo te ha ido? Muy bien, don Mauro. ¿Usted cómo me le ha ido? Muy bien, muy bien. Me encontraste porque estaba ahí por aquí mirando los árboles de Prado. Y aprovecho para mostrarte este que tenemos allí en la esquina, que fue uno de los originales que se sembraron en 1925, 1926 y ya hasta próxima cumplen 100 años. Todavía como ese se conservan muchos hoy en el barrio Prado. Muy importante que la gente sepa que estos árboles fueron plantados en la finca de don Ricardo Lano, por deseo de él, para que las carreras fueran sembradas, plantadas con árboles con guayacanes amarillos y las calles con guayacanes rosados. Ese tiene de valor asociado el diseño del barrio Prado, porque no solamente el barrio Prado fue diseñado, pensado urbanísticamente como ciudad jardín, sino que también se pensó en que tuviera una arborización específica, dominante con estas especies. O sea, ¿qué inspirada en qué? Porque yo he escuchado eso, que esto está planificado. Sí, totalmente. Don Ricardo Lano, que fue el gestor y el creador y el iniciador del proyecto, inspirado en el barrio Prado de Barranquilla, se inspiró también en el concepto de ciudad jardín, un concepto muy introducido en Estados Unidos y en Europa, y quiso traerlo aquí a Medellín para darle ese empoderamiento a Medellín como ciudad importante. Fue así como con otros socios y con otros colegas, trató de planificar este barrio para que entre todos sus amigos y gente conocida pudieran comprar sus lotes y hacer sus casas, que fueron diseñadas por los mejores arquitectos de Medellín de su momento. ¡Ay, qué bueno saber todo esto, don Mauro! Vamos a irnos a una pausita y ustedes ahí pendientes, porque vamos a seguir hablando de historia de Prado de los árboles con don Mauro. ¡Ya nos vemos!